El mundo laboral con Guzzi, aquí a portas de la entrevista para el Tropiconcierto, Guzzi. Oiga, Guzzi, el ejército de viejas que lo sigue usted, eso en Caracol estaba lleno de viejas abajo, hombre, ¿cómo hago para ser como usted? No sé, hermano. ¿Será que me dejo el pecho? ¿Será la clave esto? ¿Será la clave? La barba. ¡Ah, la barba! ¿Usted cree que la barba es un sinónimo de sexapil? Porque me la puede estar dejando. Funciona, funciona, funciona bien. ¿Y qué otro truco? Bueno, yo no sé cantar, pero... No, trucos no, hay que ser uno mismo, sobre todo, ser uno mismo, ser muy real, cantar si le sale, bailar si le sale, pero sobre todo ser honesto con la gente que se conecta a uno y con la profesión que haya escogido. Gracias, Guzzi. Un abrazo ya. Lo tengo ahí tras bambalinas. Vamos para la entrevista, para el Tropiconcierto.